¡Hola chicos! Estamos en un nuevo vídeo de Minitopia y resulta que sí, había un camino secreto pero teníamos que desbloquearlo en la ruta que nos dejamos en este nivel. Así que ahora sí, ¡podemos one! ¿Perdona? ¿Y esto? ¿Y este bicharraco? ¡Niopi Reggio! ¡Ventisca, ventisca, ventisca! ¡Me da igual! ¿Sola? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Dale! Vale, vamos a ver. O sea, me acabo de quedar en plan de ¿WTF? Baja, baja la guardia. Vale, pues vamos a probar con un ataque normal y corriente. 66. ¡Bien! ¿Se ha protegido? ¡No! ¡Ziru! ¡Se vengará! ¡Está enfadada! ¡Wow! ¡206! ¡Pero bueno! ¡¿Cuánta vida tienes?! ¡No es el momento de que Celia se enfade! ¡Tienes que curar! ¡Venga, yo te ayudo! 70. ¡Cálmala, cálmala! ¡Por favor! ¡No disponible! ¡Espérate! ¡Mordisco! ¡Espérate, que no le vale! ¡Pero cuánta vida tiene! ¡Por fin! ¡Madre mía! ¡Lo siento, Siru! ¡Aún podría dar un par de mamporros y el regio que nos da... ¡Oh! ¡Por favor! ¡Quiero otro! ¡Quiero otro! ¡20.000! ¡He visto bien! ¡Oh! ¡Estoy soñando! ¡Espera! Creo que estoy soñando. ¿Me tengo que pellizcar o algo? ¡Madre mía! Bueno, ahora sí. Yadnia, si quieres cualquier cosa de la tienda, yo te lo compro. ¡Espera, por favor! ¡Uy! ¡Una carta! ¡Buenas, mis Ibas! ¡Soy el cartero viajero! ¡Tunling! ¡Traigo una carta para Doña Nai! ¿De quién? ¡Tenga usted un buen día! ¡Hasta otra! ¡Ajá! ¡Oh, de Ángela! ¡Hace un día estupendísimo! ¡Aquí va una perla de sabiduría! ¡Sonríe ante la adversidad! ¡Y todo irá fenomenal! ¡Qué mona! ¡Eso es más fácil decirlo que hacerlo, Ángela! Lamentablemente sí. Pero bueno, se puede intentar. ¡A ver! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡La Hada Menor, Hada Mayor y Hada Mediana! ¡Pero bueno! ¡Las hermanas! ¡Así no estamos nada fabulosas! ¡Otra vez! ¡Jopetas! ¡Jopetas! ¿What? ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, el fototracio sería Light por ser la mayor. ¡No! ¡Es Sara que está en Pellet! ¿Yo? ¿Rena Guajo? ¡No, no, 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 no! Yo tengo que ser mejor. Pues vamos a ello. Ventisca. Quiero ya convertir a la gente en vampiros. ¿Vamos ahí? ¿Todo listo? ¡Buah! No sé cuánta vida tendrán. ¡Venga, tuses! ¡Pega! ¡Pega directamente! Aunque bueno, eso también está bien. Porque le da como... O sea, hace que hagas el doble de daño. ¿Doble o triple? ¡Oh! ¡No cojas aire! ¡Wow! ¡Sí, por favor! Espera, espera, bonita, bonita. Tenemos que hacerlo bien, ¿vale? Tenemos que coger esto. Ahí. Vamos a poner una barrera por si acaso. Aquí. Y... Mira, vamos a poner aura aquí. Y ahora sí. Vamos allá. Corcel... ¡A caballo! ¡Ja, ja, ja! ¡Invoco a la oscuridad! ¡Qué os consuman las tinieblas! ¡Wow! ¡Madre mía! Cirrus se emociona demasiado. ¡217! ¡Auch! ¡Pínchale el culete! ¡No! ¡No! ¡Se lo ha quitado! ¡Ja, ja! ¡Con calma! ¡Pínchale el culete! ¡Ay! ¡Ay, por favor! ¡Que se ha emocionado! Oh, no le ha hecho daño a... Vale, solo pega en... De dos en dos. O sí. Eso, uh. Tú dar plátanos. Nada de pegar. ¡Venga, Siru! ¡Oh! ¿Esto va a doler? ¡Oh! ¡332! ¡Auch! ¡Qué detalle que me hayáis salvado! ¡Ah, sí! ¡Me gusta! ¡Gracias! ¡Encantos! ¡Oh, por favor! ¡Acaban de hacer un ataque de más de 400! ¡Solo esta experiencia! ¡Solo! Venga, a ver si consigo... Convertirlos ya en vampiritos y demás. Vale. Devolvemos las caras. ¡Chum! ¡Menos mal! Al fin puedo respirar tranquila. ¡Qué alivio! Parece que el archimago se ha hecho aún más poderoso. Sí, y ahora es el chachimago. ¡Qué horror! ¿Qué se habrá creído el chulito ese? ¡Me encanta la Sara! ¡Ánimo, cielo! Seguro que le das un merecido. Ten mucho cuidado. Nosotros nos refugiaremos en el bosque. Pero venir con nosotras... Ni se te ocurra perder o te las tendrás que ver conmigo. ¿Estamos? Bueno, 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 Sara. Relax. Relájate un poco. Vale, abrimos el cofre y... ¡Incerno, perrito! Bueno, eso no le gusta a la mía. Y la posada. No me esperaba encontrar malas hermanas. ¡Oh, oh! ¿Quién? ¿Quién se ha puesto enferma? ¡Celia! ¡Ay, por favor, pobrecita! Llevan dos veces. Pues nada, tendremos que llevarnos a alguien que reviva. ¡Yumi! Te toca. Vale, recreativos. ¡Uy! Obus heroico. Venga, vamos a intentarlo. ¡Siempre me pasa lo mismo! Una más. Para, para, para. ¡Quieto! ¡Uf! Vale. Esto es para Claudia. Ahí está. Equipamos. Bueno, a ver, a ver. ¿Qué quieren comprar? ¿El heroico es el último que se puede usar? ¡Ay, esto no es! Papear. El inferno perrito. Magia y velocidad. Se lo vamos a dar a... ¡Ay, a ver, a ver que está enferma! ¡Que está enfermita! Espera, se lo damos a esta. Le ha gustado. Vale, tengo que subirte el ataque de alguna manera. Ataque y velocidad. Mira, justo. Vale, perdón. ¿Qué más tenemos? Mira. Ya que hoy te toca venirte, te damos de comer. Vaya, justo no le gusta. Espérate, ¿y el otro? Tampoco. No le gusta a uno, no le gusta al otro. No le va a Shiru. Vale. Magia, no. Chicles. Los chicles sí que te gustan. ¡Tampoco! ¡Tampoco! Pues nada, te damos este. ¡Menos aún! ¡Bueno! Creo que no estoy atinando ni una. Venga, es que este sí que te gusta. Vale, otro que tengo... Mira, pues este. Y de los que vienen, ya están todos comidos. Ya, 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 ya. Si no, madre mía. Nos tenemos aquí media hora. Vamos allá. Vamos a poner a Yumi. Ahí aceptamos. Vale, tenemos doce armas de tanques. Falta Yadnya. Y no me acuerdo quién más. Venga, ahí está. ¡Ah, por cierto! Lo del traje del otro día de las preguntas. Resulta que yo pensaba que era una pregunta trampa. En plan, de cuál es el mejor traje o cuál es el correcto. Yo pensé que era el de... El de las preguntas. En plan, de... ¡Ja! Este es el traje. Bueno, un plátano. No está mal. Mejor que una piedra. Vale. Un cofre. Un boleto. Es cosa mía, dan más boletos últimamente. ¡Aaah! ¿Qué sueño tengo? Me he pasado la noche en blanco. ¿No dejabas de pensar en mil cosas? Me muero de ganas de pillar la cama y dormir a pierna suelta. Sí, sí. ¿Ari? Ya está dormido. Se ha quedado sopa. Por favor. Si te estás mareando, ¿por qué te subes a imponida? ¡Ay, por favor! Esto me gusta mucho. Pero vamos a hacerlo en ventisca para quitarnos lo de encima. Listo. Ya no he hecho tanto de menos el zambombazo, ¿ves? Esto también hace mucho daño. Cuando yo era el archimago, ¿sí? Llegué a entender su forma de pensar. ¿Y qué es lo que pretende conseguir el archimago con sus fechorías? Creo que el sufrimiento de la gente. Es un ser pérfido. Su corazón rebosa de odio, envidia e ira hacia la gente. Sus actos los dictan la más pura malicia. Entiendo. No podemos permitir que se salga con la suya. Todo por mi culpa. Si no me hubiera dejado tentar por él, nada de esto habría ocurrido. No te preocupes. Ya me ocupo yo de pararle en los pies. Gracias. Es que no tenías que tocar lo que no tenías que tocar. Una posada. Jopeta, qué rápido. Jopeta, qué rápido. Veamos. No se ha recuperado aún. Eh, dormilones. A seguir. Vamos a ver. Recreativos. No. Oh. Traje cachas. ¿Voy aún por ahí? ¿Por el traje cachas? Madre mía, qué horror de traje, de verdad. Es que no puedo con él. No, 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 no. Usa valores, usa. No puedo con él. Ay, por favor. Vamos a partir, anda. Vamos a partir porque... No puedo, de verdad no puedo. ¡Preguntas! A ver qué nos toca hoy. ¡Oigan, no se vaya! ¿Quién es el super mega fan de los juegos y las preguntas? Servidor, el preguntón favorito de todos y todas. ¿Se cree usted capaz de identificar a nuestro mí misterioso con solo un vistazo? ¡No me lo cuente! Demuéstralo. ¡Se abre el telón! Vamos a ver. ¿A qué estamos esperando? Sí, sí. Voy a intentarlo. Pregunta 1. ¡Wow! ¡Fersey! Correcto. Espléndido. Pregunta 2. Claudia. ¡Era demasiado pequeñita! Vale, pregunta 3. Vamos a ello. Noelia. Esa iba con trampa, ¿eh? Venga, va. Dame los plátanos. ¡Ah, no! Tres boletos. Me caes bien. Me caes muy bien. ¡Chao, chao! Uf, menos mal. Vamos a ver. Siguiente. Bueno, a Ciro le encanta subirse en ponita. ¿Enemigos? ¡Wow! Escudo infernal y sable infernal. Ya sabemos lo que nos van a dar de comer. Venga, ventisca. Cien. Bien, bien hecho. ¡Wow! Bien, 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 bien. Quiero conseguir el traje heroico de Ari también. Vale, otro enemigo. ¿Sables? ¿Medusas? ¡Oh! ¡Piro demonio! Venga, ventisca. ¿Tengo que conseguir, mana? Ahora que lo pienso. Bien, ahí. Ahora el Piro. ¡Bueno, bueno! ¡Oh! ¡Trabajo en equipo! ¡Madre mía! Un poco más, un poco más, sí. Un poquito más. ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Oh! ¿Vale? ¿Y esta? ¡Ay! ¡Alguien ha apagado la luz! ¿Dónde está todo el mundo? A la izquierda. ¡Auch! ¡Apagado! ¡Apagado! ¡Se ha cabreado! ¡Ay, por favor! ¡Ay, al dragoncito! ¡Orochi! Venga, Ventisca Ahí está Dos menos Uy, que le he ilusinado Vale, 58 69 Ya está, ya está, ya no tiene más Por favor Ni me he despeinado Claro que no Hermosa como siempre ¿Qué iba a decir? ¿La posada otra vez? Ay, los orochis ¿Cómo cambia la cara, eh? Me refiero Uno parece más gentil y otro más malvado Ay No me hace falta No No sabía No sabía que eso también podía ser ¡Joby! Espérate, sale héroe de vida Anda A lo mejor no hace falta Espérate, espérate Vamos a ver si Calma, calma, calma Calma ¡Hala! Ya ¿Qué gusta el renin dice? Venga, va Acaba con ellos Falta uno Pínchale el culete Pínchale el culete Aún no los convierto, chicos Aún no Bueno, posada otra vez Ay, por favor Mejora el salario de vida A 600 ¿El santuario es más segura? Aún más deprisa, madre mía La gratitud de los habitantes que salvaste Te ha conferido más poder Contra todo pronóstico Le estás devolviendo la esperanza a mi Topia Pero el mundo sigue plagadito de monstruos Dale escaza Tu próximo desafío consiste en salvar a 1.800 Te espero alguna sorpresita si lo consigues Mira, la sorpresa ya la tenemos Ya, ya tenemos sorpresa ¿Quién? Vale, nivel 9 Vengarse Nivel 7 Poco a poco van subiendo No, no te dejo En otro momento Pero bueno, ¿qué está pasando aquí? Espera, va, venga, a ver, ¿qué queréis? Uy, he comprado un regalo A ver, ¿te he traído algo? ¿Qué le he traído? ¿Una caja de música? Ay, eso me encanta a mí Las cajas de música me encantan ¡Yay! Amistad férrea Subyugar Es que es guay Oh, oh Lo siento Lo siento Lo siento No te enfades Ya está enfadado Vale, a ver Yadnea, ¿qué quieres con mi personaje? ¿Esto es un ejercicio? Los enemigos verán nuestros músculos Y llorarán de miedo Seremos la envidia de todos los guerreros No hay dolor Por favor Por favor Venga, a tu sitio Que tenéis que mejorar la amistad ahí Vale, recreativos Nada Dinero Bata heroica Vale, ahora sí que tenemos dinero Así que Va, Yadnea Que me tienes que pedir las cosas Ay, se lo tenía que haber puesto de otro color Ya lo haré Ya lo haré Vamos a ver Partimos Vamos a poner Aquí Aceptamos Ahí está Veinte Y todo recto, ¿verdad? ¡Sí! Todo recto ¡Vamos allá! El archimago obligó a los monstruos a levantar esta torre Quería tener un lugar en los cielos desde donde mofarse de la humanidad ¿Has dicho los cielos? Sí, es un lugar más alto que lo llaman el espacio astral Apuesto a que allí se encuentra ese pérfido archimago Y podemos llegar al espacio astral desde aquí Pues ¿a qué estamos esperando? Andando Eh... No puedo ir contigo Ese sitio está maldito Un humano normal duraría un suspiro allí Me temo que es aquí donde nos separamos Pues nada Gracias y que te vaya bien Madre mía, qué escueta Cuento contigo para darle su merecido a ese chachimago de pacotilla Guau, chicos Pues ahora sí Vamos a viajar al espacio Guau Bueno, chicos Hoy lo vamos a dejar por aquí Si os ha gustado darle un like Es más Recuerda que podéis suscribiros al canal Que me podéis seguir en Twitter Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!